A partir del 2015, Michoacán recibirá fondos federales extraordinarios para infraestructura turística, especialmente recursos para pueblos mágicos michoacanos, dijo Carlos Joaquín González, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Sectur. Por primera vez, el programa de Pueblos Mágicos tiene un cajón presupuestal individual que rondará en alrededor de los 4 mil millones de pesos de aquí a fin del sexenio, es decir, hasta el 2018. Los recursos van dirigidos para parques públicos con el fin de que los visitantes a los Pueblos Mágicos disfruten de su experiencia, así como recuperación de otros espacios públicos para los habitantes. La gente que nos visita principalmente tenga un atractivo adicional más, un lugar donde pueda contar con algunos servicios. Michoacán será uno de los principales estados beneficiados al contar con seis Pueblos Mágicos. Con información de Antonio Seguera, Informa, Guasar TV.